Por lo menos tiene que tener la responsabilidad de saber lo que está pasando, el contexto. Es mi obligación como mujer reaccionar ante una situación como esta. Una historia como muy triste que para mí significó tu cargada de tristeza y me duele, me enoja profundamente. Definitivamente Kazú impone y le da voz a muchas mujeres. Estamos acostumbradas a verla fuerte. Es una mujer con carácter y tiene un estilo muy marcado que hace que tanto hombres como mujeres la admiren. ¿Pero qué hay dentro de su corazón? Ella misma lo dio a conocer en su momento. Julieta Emilia Cazuchelli, mejor conocida como Kazú, dio una entrevista en el pasado en la que no imaginaba lo que hoy viviría. Ella habló de la razón por la que siempre había sido lo más discreta posible con su vida privada. Sin embargo, hoy su nombre está por todos lados. Lo cierto es que Kazú no eligió lo que pasaría con su relación. Hace apenas un par de meses estaba viviendo el sueño de cualquier familia, pues la pequeña Inti todavía ni siquiera cumple un año. Sin embargo, todo el escándalo de Cristiano Dalí y Ángela Aguilar la han abrumado a tal grado que la hemos visto, muy alejada de las redes sociales. Yo siempre tuve como esa obsesión por controlar todo lo que me sucede. Ella ya había compartido su postura al respecto y tomó la mejor de las decisiones, enfocarse de lleno en su pequeña hija. Por lo demás, pidió que sean y dejen ser felices. Sin duda le ha dado cátedra a muchos artistas que han pasado por situaciones similares. Kazú se ha mostrado muy madura, vulnerable y honesta. Cuando uno empieza a entrar a un lugar donde es más amplio, te escapa todo y no sabes si estás con las personas que quieres estar. Esta es la caso de la que pocos hablan, la que temía que un día esto le pasara y eso que ahí Inti todavía no llegaba a su vida. No sabes si esas personas realmente son lo que vos pensás que son. La Argentina es famosa, pero también es una madre de una bebé y está viviendo una separación y un escándalo bastante públicos. Creo que ahora es un momento en el que todo me da miedo y me da mucho miedo. En ese momento, en la entrevista, Kazú aseguró que ella tenía una obsesión por controlar todo lo que le sucedía y lo que sucedía a su alrededor. Y obviamente eso no era siempre posible. Es como al paso, agarrar nuestro celular y mirarlo y que un calor te invade. Ella aseguró que cuando uno empieza a un lugar que es más amplio, se le escapa todo y no sabe si las personas realmente son lo que piensan. Te empieza una taquicardia porque no sabes lo que estás sintiendo, si es tristeza. Por si esto no fuera suficiente, se asegura que Cristiano Dalí y Ángela Aguilar llevarían más tiempo juntos del que ellos dijeron públicamente. Esto lo aseguran los fans de La Pareja y de Kazú, quienes han seguido paso a paso las pistas que han dejado los cantantes en las últimas semanas sobre su romance. Me limito a ir a publicar algo y salgo como escapando. El pasado 10 de junio, Ángela Aguilar y Cristiano Dalí confirmaron su romance en una entrevista para la revista Hola, luego de varias semanas de especulaciones que los vinculaban sentimentalmente. Muchos aseguran que Ángela y Nodal están juntos desde mucho antes del 10 de junio y que al parecer su relación inició cuando Nodal aún estaba con la Argentina. No leo los mensajes de la gente, evito a leer los comentarios, evito a leer los comentarios de YouTube.